y hoy leeremos hebreos 1 pero primero vamos a ver un poco acerca de esta epístola tan especial se le considera una de las 12 epístolas más importantes del nuevo testamento la otra siendo romanos ambas hablan de la obra redentora de cristo pero mientras que romano nos habla de la doctrina de la salvación por la gracia por medio de la fe hebreos nos habla del nuevo pacto hecho en jesús y de su sacerdocio eterno y como a través de su persona se nos redime y se nos da acceso a dios así que hebreos es una epístola profunda en la cual harás bien en dedicar tiempo a meditar los pasajes especialmente los que te parecen difíciles no es que la palabra de dios sea complicada sino que a veces nosotros estamos acostumbrados a leer para sentir o leer para una instrucción de qué hacer pero hebreos lo que quiere es revelarnos la obra de dios el misterio de cristo y por eso requiere de una mayor atención vamos a empezar nada más también es importante entender el contexto la epístola a los hebreos no se sabe quién la escribió pero fue escrita a los judíos que se habían convertido a cristo y que estaban bajo terrible persecución y por lo tanto se estaban desanimando en su fe en cristo y el objetivo de la epístola era reafirmar su fe e impulsarlos hacia adelante a pesar de las circunstancias que atravesaban entonces una vez que entendemos ese contexto nos es más fácil entender el contenido de esta bella epístola una de las palabras claves que se repite a lo largo de toda la epístola es la palabra mejor un mejor pacto mejores promesas un mejor sacerdocio etcétera pero vamos entonces a nuestra lectura me encanta el comienzo de veos es una de las de los escritos más bellos aún como literatura dice dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas en estos últimos días nos ha hablado por el hijo dice a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su substancia es decir de la substancia de dios padre dice y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder esto lo hace el hijo dice habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo se sentó a la mano derecha de la majestad en las alturas hecho tanto superior a los ángeles por cuanto heredó más excelente nombre que ellos ahora es importante ver que aquí empezamos hablando del dios eterno pero terminamos hablando de jesús el hombre y esta es parte esencial del misterio de cristo entre nuestras preguntas nosotros se nos pide que escribamos un versículo que nos llame la atención a este primer pasaje es un magnífico versículo para escribir y memorizar pero que nos dice este primer versículo acerca de dios y lo que nos dice es que dios si se comunica dios si nos habla y de muchas maneras y muchas veces pero ahora ha concentrado su comunicación a nosotros en la persona de jesús todo es a través de jesús la redención de nuestras almas por medio de sí mismo el camino hacia él es la persona de jesús si y entonces nos empieza a describir a jesús él es el resplandor de su gloria la imagen misma de su substancia son palabras maravillosas acerca de la persona más extraordinaria que jamás ha existido jesús de nazaret y termina el pasaje hablando como dios le dio un lugar por encima de todas las autoridades espirituales pero aquí está hablando de jesús como hombre ahora obviamente jesús es dios y es hombre pero cuando estuvo en la tierra él se privó a sí mismo de sus poderes y utilizó solamente lo que es propio de una vida humana pero llena de dios y el resultado fue nuestra salvación pero todo es a través de él de jesucristo el hombre ahora si leemos un poquito más adelante si nos marca una diferencia muy importante entre jesús y los ángeles porque es esto importante porque el antiguo pacto nos dice la biblia fue dado al pueblo judío por mano de ángeles pero ahora el nuevo pacto viene a través del hijo mismo que es muy superior a todos los ángeles ahora hay más cosas que podemos sacar del pasaje claro muchísimas pero nada más con meditar en estas pocas que hemos visto es suficiente para que caigamos nosotros postrados en adoración dándole gracias a dios y alabando su belleza y su amor así que te animo toma tu tiempo vuelve a leer el pasaje escribe no le tengas miedo a la escritura si te sientes inseguro escribe con lápiz para que puedas borrar lo que no te guste pero escribe porque ahí se te va a desatar mucho de tu entendimiento de lo que has leído no te guste déjame